El sentimiento de equipo, de estar juntos, de sacrificar a veces el interés, bueno sacrificar si hace falta el interés particular por el interés colectivo, eso es innegociable y por supuesto que estemos todos, tiremos en la misma dirección. Luego lo que hagan en su vida privada me da igual, o sea, todos hemos tenido 20 años, 25 años, ¿puedo con la cuento? Dale, dale. Pues es que vine al ir ese, antes entraba aquí y me estaba riendo porque cuando me han maquillado y me dicen, luego pasas y te quitas el maquillaje y he dicho, mira te voy a contar una cosa, nosotros en la época mía de futbolista, tenías después del partido, suerte era que tuvieras un sábado que era fantástico porque ibas el sábado, jugabas por la noche, ibas al programa de la televisión correspondiente, hacerte la entrevista y te maquillaban, claro el sábado, y cuando terminaban de maquillar, cuando habías terminado el programa te vas a quitar el maquillaje y decías, no, esta noche es el maquillaje. Bueno, voy con ello. Y así eso mañana. Y así. Y de salir, no, eso son cosas que cada uno tiene que hacer. Son muy profesionales los futbolistas, siempre lo hemos sido, pero ahora son todavía más. Sí, pero son jóvenes y quieren salir por la noche y tienen todo, tienen todas las ofertas. Los futbolistas son muy inteligentes y deben de saber cuándo pueden salir y cuándo no. No, es que si no, se equivocan, de profesión. Claro, claro. Porque decías, te leí una cosa que me gustó mucho, que decías que jugar bien al fútbol no es suficiente como para ser un jugador de élite. Sí. Que tienen que tener otras cosas como, por ejemplo, madurar antes de tiempo. Que eso es una... Sí, me permites, mira, yo siempre digo, para jugar bien, triunfar en el fútbol hay que jugar bien al fútbol, que eso es, evidentemente, es una condición, vamos, indegociable. Tienes que jugar bien al fútbol y mil detalles más. Pero lo verdaderamente importante son esos mil detalles más. Y son ser profesional, ser disciplinado, tener capacidad de sacrificio, ser buen compañero, ser solidario, pam, 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 mil. A veces hay jugadores muy buenos que dices, joder, yo he tenido compañeros y he visto a otros jugadores cuando he tenido que entrenarlos, que eran muy buenos y no llegaron y la gente se preguntaba, joder, ¿y este chico por qué no triunfó en el fútbol? Pues porque no manejo esos mil detalles más, o igual cien de esos mil. Es que hay que ser muy completo. Hay que ser muy completo. Hay que ser muy completo.